HCH Policial La víctima respondía al nombre de Oscar Nectalí Elvir Mejía de 43 años de edad, más conocido como El Caracol, quien residía en la colonia San Miguel. La víctima estaba dentro de una sábana de color blanco y presentaba múltiples heridas de arma de fuego. El cuerpo de la víctima fue reportado a la policía por una persona que a tempranas horas de este día se dirigía hacia su trabajo, donde observó ensabanado a esta persona, donde se desconoce quién o quiénes le quitaron la vida y la casa loca donde fue asesinado. Continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antidestorsión. Este día la Fuerza Nacional Antidestorsión le dio captura a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, a quien se le supone responsable de andar cobrando la renta. Cuando este día, después de acciones de investigación y seguimiento, pues han dado captura a cuatro personas, esto en la colonia Nueva Esperanza de esta ciudad capital, las personas detenidas responden a los nombres de Leonardo José Midense Mejía, alias Leo, de 19 años de edad. Asimismo, Wilson Joel Vázquez Corea, de 18 años de edad, alias Will. Bayron Yadir Hernández Sánchez, de 18 años de edad, alias Taiki. Y un menor de edad del sexo masculino, de 17 años de edad, conocido como Andy. Cabe mencionar que estas personas, pues todas residen en la colonia Nueva Esperanza de esta ciudad. Según las investigaciones, pues los detenidos son miembros activos de la pandilla 18, estaban operando en el sector de la colonia Nueva Esperanza, colonia Venezuela, Tilo Arque, Flor del Campo y zonas aledañas, extorsionando a diferentes comercios, dependiendo del rubro, desde vendedores estacionarios, vendedores ambulantes, asimismo mercaditos, pulperías, vendedores de lácteos, entre otros. Ellos analizaban, pues, qué rubro era para, así, pues, determinar la tarifa que se les iba a dar. Al momento de su detención, se les ha decomisado tres teléfonos móviles de diferentes marcas y modelos, una considerable suma de dinero, un listado con nombres de diferentes negocios a los cuales iban a extorsionar, y una bolsita conteniendo en su interior un denominado polvo de amor. Este polvo, pues, es una sustancia que al ser inhalada estimula el adormecimiento de la víctima y que hace que ésta pierde el conocimiento. Se presume que tiene algunas sustancias tales como ketamina, alcohol etílico, benzodiazepinas, escolapaminas, que son componentes de pastillas para dormir, las cuales, pues, provocan el adormecimiento alrededor de varias horas y luego desaparece del organismo. Pero esto, pues, va a ser enviado a los laboratorios respectivos para determinar si es este polvo, así como, pues, se detalla. Es importante, pues, hacer un llamado a la población en el sentido de estar alertas. Pues, estas personas pueden utilizar este tipo de sustancias para adormecer a las víctimas y, pues, además de la extorsión, pueden ser víctimas de asalto, pueden ser víctimas de robo y las mujeres de ataques sexuales. Entonces, en ese sentido, pues, es importante hacer un llamado y estar siempre alertas y, sobre todo, hacer una denuncia a la línea 143, que es una línea confidencial, es una línea que tiene cobertura a nivel nacional y la puede hacer de cualquier teléfono, ya sea un teléfono móvil o un teléfono fijo. En cuanto a estas personas detenidas, van a ser enviadas a la fiscalía correspondiente por suponer las responsables del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos y el menor va a ser enviado a la fiscalía del menor por la infracción penal de extorsión. Pero no todas son malas noticias en la capital. Este día nos trasladamos al barrio Las Crucitas, donde el pasado 23 de mayo ocurrió una desgracia, donde se incendiaron varias viviendas. Pero el proyecto Vida Mejor ya comenzó la construcción de tres viviendas para igual número de familias. Hoy, don Tito Cardona, director de desarrollo social, llegó a supervisar la obra, donde se supone que en 15 días van a inaugurar la primer vivienda. Nosotros ya iniciamos, si usted puede ver aquí los arranques, aquí abajo, en esta parte de abajo estamos iniciando ya la primera casa. Nosotros esperamos que unos 15 días están las tres casas ya listas, Eduardo, para estos ciudadanos que perdieron todo y que hoy le estamos apoyando. Gracias a la intervención de Hable Como Habla, usted me habló. También el presidente de la República está pendiente de esta construcción de estas casas aquí en Las Crucitas. Y hoy hemos dado la orden de inicio para que las casas se construyan y en 15 días, así como le digo, estarán listas a dar. Para HCH Noticias, con imágenes de Miguel Ordoñez, les informó Alcon01 Carlos Posadas. HCH Policial